Grupos de humanos afrodescendientes fueron secuestrados, transportados y esclavizados para ser traídos a América. Los llamados Barcos de la Muerte se encargaron de traer cuerpos de hombres y mujeres jóvenes para trabajar y así lograr olvidar los fuertes lazos culturales que provenían de los ancianos y sabios de sus pueblos. Una vez llegados a lo que se llama hoy en día el Valle del Chota, Cuenca del Río Mira, fueron obligados a olvidar su lengua y a hablar el idioma de sus amos, el español, y trabajar en largas jornadas en los campos de caña. Gracias a que las casas de hacienda se encontraban muy lejas de donde se encontraban los asentamientos de las personas esclavizadas, es que lograron encontrar ciertos espacios donde podían mantener sus tradiciones. Fue donde lograron hermanarse y encontrar una unidad, unirse contra la violencia y la represión. La bomba es un grito de libertad, es una muestra de hermandad y armonía entre los pueblos. A ver, la bomba, primero, es un instrumento hecho de cuero de chivo y chiva, ¿sí? Acompañada de un aro o, ¿qué le puedo decir? Acompañada de un pedazo de tronco, que le decimos nosotros, de forma cilíndrica, ¿sí? Donde, con las experiencias y el templado del cuero de chivo y chiva, que es macho o hembra, ¿sí? Emite un sonido que nuestros ancestros, desde la madre tierra, nuestra madre patria, África, lo trajeron mentalmente y lo plasmaron acá, en la República del Ecuador, y en particular en el Valle del Chota, con los elementos que acá disponían. Dentro de estos encuentros, espacios llenos de hermandad, tenía la necesidad de hacer su música, su música al ritmo del tambor del Valle del Chota. Sonidos como el palpitar del corazón, en el cual ese tambor estaba hecho de piel de chivo, donde al momento de generar estos sonidos, llamaban a reuniones, a encuentros para poder expresar aquella libertad, aquella resistencia de esta opresión de la esclavitud. Hablaré sobre tres ritmos importantes en la Bomba del Chota. Los tres ritmos son, primero, el sentimental. Fue el primero que se creó, a base de sentimientos, emociones, creado a base de poemas que salían de cada uno de sus corazones. Este ritmo, al ser el primero, fue muy importante para ellos. El corrido. El corrido, parecido un poco al sentimental, pero era más suave. De igual manera, podrías bailarlo sola. Por último, está el soba. Este ritmo soba, lleno de emociones para los jóvenes. De hecho, fue creado para ellos. Con muchos más instrumentos, el cuerpo se movía más, era mucho más rápido. Intentaban atraer a los jóvenes. Ahora, cuando lo que hacíamos con el soba, es que es un poquito más alegre. El paso no cambia. El paso es igual. Paso, paso, tomando las caderas, tomando el talón. Las vueltas en el sentimental es un poquito más lenta. Vuelta. En el soba, es más rápida. Vuelta. El pasito de la abuelita, como decía La compañerita, adelante, y retroten, y vas. La bomba sentimental es un ritmo dentro de la bomba que se lo baila un poco cadencioso. El paso se lo ejecuta hacia el frente y hacia atrás con el talón rozando la parte interior del pie. Un detalle muy importante en los pies es que nunca se los despega del piso, porque ellos sentían la conexión de la tierra a través de los pies. La cadera va de un lado hacia el otro, un movimiento por lado, y mis manos van en la cintura. Una variación de este movimiento es, por ejemplo, podríamos subir la mano hacia arriba y hacia abajo, o sacar mi cadera hacia atrás y mi pecho hacia el frente en la diagonal. Una mujer, la guardiana de los saberes ancestrales afrochoteños, los mil abolaños, nos cuenta que este paso lo decían el paso de la abuela. La botella, cuando la mujer puede ya sostener la botella en la cabeza, está lista para casarse. Representa el equilibrio que la mujer tiene dentro de ella, y está, de cierta forma, realizándose como mujer. El ritmo de la bomba corrida, que se baila, con un paso hacia adelante y con otro hacia atrás. Este ritmo, que es muy movido, en donde usamos un brazo en la cadera, y osi va hacia arriba, meneando las caderas de un lado hacia el otro. Este ritmo de la cadera, que se va meneando las caderas de un lado hacia el otro, dejando llevar sus manos como el vaivén de los mares. Al igual que en la bomba sentimental, en la bomba corrida, muchas mujeres usaban objetos en su cabeza con frutas, representando el trabajo y el esfuerzo de estas mujeres, moviendo sus caderas de un lado hacia el otro. Los elementos, las prendas y el vestuario de la mujer afro-choteña, tienen su significado y cuentan una historia. Su falda, plisada, sobre la rodilla, escondía esos mensajes que llevaba a sus compañeros para planear sus escapes. Su blusa, de colores alegres, con encajes, daban ese detalle, acompañados de la sonrisa y el movimiento de las mujeres de esta comunidad. Con sus arcillos, sus hualcas y un rosario, complementaban todos estos detalles estéticos de su vestuario. El pañuelón, un elemento que guarda un nexo muy importante, entre la pareja. Esta prenda era obsequiada por el esposo a la mujer el día de su matrimonio, el cual cuidaba y guardaba el amor de ellos. La bomba es un signo de rebeldía, es un signo de libertad, es un signo de armonía entre el pueblo, porque sucede que la bomba se genera en esos pocos espacios de socialización que los africanos y africanas tenían. El trabajo era súper fuerte, se trabajaban seis, siete días en la semana. Todo tiene un significado. En las plixas de las faldas, las mujeres que eran esclavizadas, en las plixas escondían los mensajes que iban a transmitir a sus compañeros. y en esos mensajes ahí se ponían de acuerdo que iban donde, cuándo, cómo iban a huir. Entonces, esa es la razón del plixado. Entonces, como estaba plixadito, entonces ahí hacían los mensajes. Ahí me voy a quedar para que me olvide el plix. Complementaban con su adorno. ¿Cómo? Es que esto me tenía que pasar algo. Canto a la mujer.